Mesnavi es un extenso poema escrito originalmente en idioma persa entre 1258 y 1273 por el poeta sufi Yalal al-Din Mevlana Rumi. El Mesnavi es una de las obras más influyentes del sufismo y la gran obra maestra de su creador. Sus más de 25.000 versos compilados en seis cuadernos invitan a reflexionar espiritualmente sobre el significado de la vida y cómo encontrar la comunión eterna con Dios. Disfruten de esta selección de versos del Mesnavi escrito por Yalal al-Din Mevlana Rumi. ¿Cómo puede la primavera cubrir de verdor una roca? Conviértete en tierra y deja que de ti crezcan rosas de todos los colores. Durante años ha sido una roca que desgarra el corazón. Por una vez, por el bien del experimento, sé tierra. Los profetas también tienen melodías dentro de ellos que no tienen precio y dan vida a quienes están dispuestos a buscar vida en Dios. El oído sensual no oye esas notas, porque el oído sensual está contaminado por las causas del mal. Los seres humanos no pueden oír el canto del hada, porque es un extraño en los secretos de las hadas. La melodía del hada también es de este mundo, pero en cuanto a la melodía del corazón, es superior a ambas. Porque tanto el hada como el ser humano son prisioneros. Ambos están cautivos en la prisión de esta ignorancia. Vamos, supera esta falta de alma. Levanta tu cabeza y sal del estado de negación. Desecha este sueño, este engaño. Por tanto, todos aquellos que están podridos y desaparecidos en el mundo de la corrupción son la causa de nuestra muerte. Su alma eterna no creció ni nació. 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 Su alma eterna no creció ni nació.